Hola, te saluda nuevamente Ronald Mañuico y en este video veremos cómo crear una cuenta de Gmail paso a paso. Y lo mejor, con esa misma cuenta de Gmail vamos a poder acceder tanto a YouTube, a Google, a Google Play, a Google Fotos, Google Drive, entre otros. Es decir, todas las aplicaciones de Google van a trabajar con una sola cuenta. Por lo tanto, para poder instalar aplicaciones a tu teléfono móvil o si es la primera vez que te compras un teléfono, es necesario que tengas tu cuenta de Google y si ya tienes tu cuenta de Gmail, esa misma cuenta vas a poder utilizarlo para poder acceder a Google Play, para poder instalar las aplicaciones. Bien, entonces vamos a empezar, en este momento me encuentro en Google, podemos ver acá que dice google.com, escribimos de la misma forma. Y acá a la derecha podemos ver que dice Gmail, le doy un clic acá en Gmail y a partir de aquí voy a poder crear una nueva cuenta, que dice crear cuenta. Pero, ¿qué sucedería si yo, voy a ingresar acá a otro navegador, me encuentro también acá en Google, pero qué pasaría si yo ya tengo una sesión iniciada? En este caso acá dice Gmail, pero acá dice R a comparación de la anterior, nuevamente le doy en retroceder, acá dice acceder. Por lo tanto, acá no está la sesión iniciada, por lo tanto yo puedo acceder a mi cuenta de correo Gmail si ya lo tengo. Pero, en este caso aquí aparece una R y vemos que dice Ronald Mañuico, es un correo que yo tengo, Ronald Mañuico arroba gmail punto com. Por lo tanto, si yo le doy acá en Gmail, voy a acceder directamente a mi correo electrónico y no voy a poder crear aún una cuenta de correo Gmail. Para eso tendría que yo darle un clic acá en, en este caso en esta R, le doy un clic. Y acá yo tengo varias sesiones iniciadas, muchos correos electrónicos y entonces primero lo que haría es tener que salir de esta cuenta de Gmail. Le doy un clic en salir. Y entonces ya podría yo acceder a una nueva cuenta de Gmail y también crear una nueva cuenta de Gmail. Le doy clic entonces en Gmail. Y lo que hago aquí es darle clic donde dice usar otra cuenta. Esto es un, supongamos que ustedes tienen varias cuentas utilizadas en su misma plataforma. A diferencia de la anterior, que yo le doy clic en Gmail y automáticamente accedo hacia crear una cuenta, una nueva cuenta. Por lo tanto, si te encuentras en esta situación, tienes que darle clic acá en usar otra cuenta. Y a partir de aquí, como vemos, ya tenemos la misma pantalla de la anterior. Y le doy clic donde dice crear cuenta. Vamos a crear entonces una cuenta. Y acá dice para mí, me salen estas opciones para mí, para mi hijo o hija, para administrar mi negocio. En este caso le voy a dar clic para mí. Teniendo en cuenta que tenemos estas dos opciones a su vez. Le doy clic entonces para mí. Voy a colocarle aquí un nombre. Un nombre ficticio y un apellido. Sin embargo, nos dice que el apellido es opcional. Podemos colocarlo o no. Le doy clic en siguiente. Y colocamos aquí la fecha de nacimiento. Voy a colocar, por ejemplo, 27 de febrero. Y acá en género. Coloco hombre y le doy clic en siguiente. Y acá tenemos que colocar el nombre de usuario de nuestra cuenta de e-mail. Que puede ser lo que nosotros querramos. En este caso puede ser también nuestro nombre. Y para hacerlo algo corto, por ejemplo, puede ser la fecha de nacimiento. 27. Manuel 27. Lo ideal es que sea así algo corto, ya que será más fácil para que nosotros nos acordemos. Y también para que otra persona que nos quiera enviar un correo, le sea bastante sencillo poder enviarnos. Vamos a ver si está libre o está ya ocupado este nombre. Manuel27 sería acá, arroba gmail.com. Vamos a darle clic en siguiente. Vamos a ver qué sucede. Por lo tanto, acá dice, este nombre de usuario ya está en uso. Elige otro. ¿Qué quiere decir? Que otra persona ya está usando este nombre de usuario de gmail. No pueden haber dos nombres de usuarios idénticos. Por lo tanto, voy a cambiarlo. Voy a colocar mi nombre y apellido, que también es ideal. Manuel Palomino. Solamente Manuel Palomino. Vamos a ver si ya está libre. Si está libre o está en uso. Vemos que el nombre de usuario ya está en uso. Por lo tanto, voy a colocar aquí el número 27. Esperemos que esté libre. Manuel Palomino 27. Siguiente. También. Acá dice que ya está siendo usado. Voy a colocar acá la inicial del segundo apellido. En este caso es S. Siguiente. También sigue en uso. Y recién aquí le doy el 27. Y como vemos, ya pudo pasar. Por lo tanto, el nombre de usuario sería Manuel Palomino. Una S. Y recién el número 27. Arroba gmail.com Acá tenemos que colocar una contraseña. Vamos a inventar una contraseña. Y al cual, por supuesto, para que sea una contraseña segura, tenemos que combinar letras mayúsculas con minúsculas, números, con, por ejemplo, algunos símbolos que pueden ser slash, asterisco, numeral, entre otros. Yo, por ejemplo, voy a colocar acá carro, que puede ser la primera letra C mayúscula, después minúscula, y voy a combinarlo con unos números. Y también un símbolo. Y acá voy a colocar lo mismo. Y le doy clic en Siguiente. Y acá me aparece para poder guardar el nombre de usuario y la contraseña. En este caso, como es un nombre ficticio, lo voy a dar en No, pero en tu caso, dale en Guardar para que la próxima vez puedas acceder rápidamente a tu cuenta de Gmail con el usuario y la contraseña que ya hemos colocado. Y acá dice Agregar un correo de recuperación. Acá Google nos está pidiendo que coloquemos un correo electrónico. Si ya tenemos otro correo electrónico, no me interesa si fuera de Gmail, de Yahoo, de Hotmail, cualquier correo electrónico, el cual nos va a servir para poder recuperar en caso nuestro correo electrónico de Gmail, no podamos acceder a él. Entonces colocamos acá un correo electrónico de recuperación. En caso no tengas un correo electrónico, entonces simplemente le damos clic acá en Omitir. Que es justamente lo que voy a hacer en este momento. Pero lo más ideal es colocar acá un correo electrónico de recuperación. Le doy clic en Omitir. Y aquí dice Agregar un número de teléfono. Acá colocamos nuestro número de teléfono móvil. Y el cual, como dice acá, será únicamente como medida de seguridad de nuestra cuenta. También podemos dar clic en Omitir, cosa que ya no nos va a pedir con que coloquemos nuestro teléfono móvil aquí. Pero sin embargo voy a colocar que es muy necesario en estos días colocar o tener acá registrado nuestro teléfono para poder recuperar también en caso tengamos problemas para acceder a nuestra cuenta. Coloco el número de celular y le doy clic en Siguiente. Y acá dice Revisa la información de tu cuenta. Y está mi correo electrónico de Gmail que acabamos de crear. Y acá está mi número de teléfono celular de recuperación, como dice acá. Y vamos a darle clic en Siguiente. Privacidad y condiciones. Podemos leer si deseamos. Y acá tenemos que darle sí o sí. Tenemos que darle clic en Acepto. Aceptar los términos. El clic en Acepto. Y estamos accediendo a nuestra cuenta de Gmail. Bien, listo. Y acá vamos a crear nuestra cuenta de correo electrónico de Gmail. Y aquí está la plataforma de inicio. Voy a darle clic acá donde dice Aceptar. Y acá aparece la letra M que viene a ser la inicial del primer nombre que corresponde a esta cuenta de correo de Gmail. Vamos a dirigirnos acá a la parte izquierda donde dice Recibidos. Justamente esta opción de Recibidos. Le voy a dar un clic en la carpeta en la cual se van a localizar todos los correos electrónicos que nos van a ir enviando. Las siguientes destacados. Pospuestos. Enviados. Cada vez que yo envío un correo electrónico a cualquier persona. Entonces acá va a reflejar todos los correos que yo he enviado. En este caso está totalmente vacío. Luego acá en Más hay otras opciones importantes. Chat, todos. Spam. Por ejemplo, Spam viene a ser una carpeta en la cual se acumula todos los correos no deseados. Luego papelera. Cada vez que yo envío mensajes o elimino mensajes se va a acumular acá en la papelera de reciclaje. Vamos a comprimirlo y vamos a hacer una demostración. Vamos a enviar un correo electrónico desde otra plataforma. Por ejemplo, acá estoy en la plataforma de Yahoo. Voy a enviar entonces un correo electrónico a esta nueva cuenta que acabamos de crear. Voy a dirigirme en este momento a Recibidos. Y me voy a mi cuenta de correo de Yahoo. Le doy clic acá donde dice Redactar. Y voy a colocar entonces acá. ¿Para quién? Voy a colocar entonces para Manuel Palomino S27. Arroba. El arroba se consigue pulsando. La tecla Alt. Luego 64. Alt 64 consigo entonces el arroba. Continúo. Gmail.com Coloco aquí el asunto. Realmente demostración. Un pequeño texto de envío. Y le doy clic en Enviar. Y de esa manera acabo de enviar el correo electrónico desde mi cuenta de Yahoo. Hacia el nuevo correo electrónico de Gmail que acabamos de crear. Me voy nuevamente hacia Gmail. Y efectivamente aquí ya tengo el mensaje que acabo de enviar. Y ya lo he recibido en mi nueva cuenta de Gmail. Acá dice con el asunto demostración. Podemos ver acá el asunto. Y el texto que escribí. Le doy clic acá en Atrás. Y lo que voy a hacer es enviar un correo electrónico desde Gmail hacia el correo de Yahoo. Vamos a ir aprendiendo un poquito de cómo se envía un correo electrónico de Gmail. Entonces acá colocamos el correo electrónico. Coloco el arroba. Este viene a ser mi cuenta de correo de Yahoo. Acá coloco el asunto. Colocamos el asunto. Y acá un pequeño texto. Un pequeño texto. Y le doy clic en Enviar. Bien, me voy a dirigir a mi cuenta de correo de Yahoo. Para ver si ya llegó el mensaje. Y efectivamente ya acaba de llegar el mensaje de correo electrónico. Desde mi cuenta de correo recién creada de Gmail. Aquí está el asunto. Aquí está el pequeño texto. Y por lo tanto. Mi cuenta de correo de Gmail está funcionando perfectamente. Y a partir entonces de este momento. Yo ya puedo proporcionarle a cualquier persona. Mi correo electrónico de Gmail. Para que me puedan enviar mensajes. Y acá puedo ver mi cuenta electrónico de Gmail. Y si queremos aprender a usar completamente. Nuestra cuenta de correo de Gmail. Para poder enviar mensajes. No solamente cualquier mensaje. Como hemos enviado hace un momento. Sino por ejemplo. A ver, le doy clic nuevamente. Para poder enviar por ejemplo. Mensajes adjuntos. Que puede ser un pequeño video. Imágenes. Puede ser también enlaces. O cualquiera de estas opciones que tenemos aquí. O enviar por ejemplo. Un solo mensaje a varias personas a la vez. Vamos a poder hacerlo. Y acá también. Utilizar estas opciones como es. Con copia significa. O con copia oculta. Eso significa que. En esta opción de con copia oculta. Las personas a quien yo envío. Un mensaje de correo electrónico. Nadie se va a enterar. De que estoy enviando a muchas personas. Son opciones que por supuesto. Vamos a aprender. Y vamos a poder verlo. A partir del video que se encuentra acá. En la parte superior derecha. Pueden acceder desde aquí. A un video en el cual yo te muestro. Como usar completamente. Un correo electrónico de Gmail. Con todas las opciones. También estas opciones que tenemos acá. Bien amigos. Eso sería todo por hoy. Si te ha gustado este video. Dale like. Suscríbete a mi canal. Comparte este video. Para que otras personas. También puedan aprender. Como tener su propio. Su propia cuenta de correo de Gmail. Gracias y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!